...pero, bueno, tendrá la ropa que eligió. Otra vez Castrilli mirando hacia el arco donde está Burgos ahora. Por supuesto la espalda de Burgos se ríe, Castrilli. Ahí está. Alguna broma que le acercó Cedrés. A espaldas de Burgos estará la hinchada de San Lorenzo de Almagro. Siguen cayendo serpentinas. Impresionante la cantidad de serpentinas que ha tirado San Lorenzo. Del otro lado, como decía el querido Horacio Hielo, a la derecha del televisor Señora, estará Pacet, ubicado atrás de la... con la tribuna de River detrás, a la espalda. Qué hinchada la de San Lorenzo, ¿no? Es increíble. Yo creo que de este lado, debe tener algo que ver esto con San Juan y Boedo, ¿no? Porque hasta son poetas los hinchas de Huracán y de San Lorenzo. Tienen cantos que realmente demuestran una gran imaginación. Además cómo lo siguen. Y cómo lo siguen, Cedrés. Impresionante, San Lorenzo. Nunca en un torneo oficial de AFA, Javier Castrilli dirigió un River San Lorenzo. Brazos a la cintura de Castrilli, esperando que esas serpentinas paren. Y como bien decía Benotti, cuanto más esperás, más tiran. Hay que empezar a jugar y la gente cuando tiene el espectáculo en movimiento... Claro, se olvida, se olvida. Quiere mirar qué es lo que pasa. Parece que Castrilli tomó la determinación. Va a arrancar el segundo tiempo, están cero a cero. No hubo un cambio por San Lorenzo, Federico, ¿no? No, no, ninguna variante, Quique. ¿Y por River? ¿Y por River? Tampoco. Mirá quién está acá. La camiseta de San Lorenzo para Chico. Le queda bien, ¿eh? ¿Sí? ¿No viste cómo se viste los americanos? Le quedaría bien para salirla. No le vimos el pan. Alcua. Mueve River. Arranca el segundo tiempo, señores. Están cero a cero. Por América, con nuestra Copa Libertadores. Astrada. Ayala. Sale River lentamente. Ortega. Manu Sovic. Buscaba el pan Paviallo. Le ganaba Ayala. Movía la pelota. Saque de costado o mano? Manu dio. Maneto con Silas. Otra vez para Neto. Ruggeri. Abierto Scudero del otro lado. Sigue Ruggeri. Intentó otra vez para acá. Silas otra vez con Ruggeri. Ahora lo tiene Scudero. Era un pase antes. Ahí va. Ahí va Scudero. Arrancó hacia afuera y se fue. El lateral es para River. No ha cambiado mucho la disposición de cómo se pararon todos en el campo de juego. Como que si todo estuviera bien. Como si todo estuviera bien. Sí. Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Esta tranquilidad que hay que tener ante la invitación del pique, ¿no? Porque mi compañero busque pelotas largas, yo se las tengo que tirar. A ver si se puede usar también el sacrificio de los puntas para darle otra circulación más precisa al manejo del partido. Manuzovic con Neto. El rebote y le quedó para el pelado Almeida. Ortega. Sigue Orteguita. Va el burrito. Le quedó para Manuzovic. Ahí va el Pampa Viello. Pelea solo. Ganó. Barbarelo por el medio. Va la pelota para él. Lo pasó. Le quedó para el brasileño. Silas. Desde el arco saque River. Ya estaba Monserrat también, ¿no? Ya tenía Monserrat la participación por derecha. No, no encontró tampoco Sila al partido, ¿no? Como para... No se acomodó, ¿no? No, para poder darle la pausa. Bueno, y la imaginación que es su característica. Sorprendió cómo se le fue el Pampa Viello sacándole ventaja a Ayala en pocos metros, ¿no? Sí, da la impresión de que no es su fuerte la velocidad en Ayala, ¿no? Y Viello, que es veloz. Le ganó. Y ahí va el Enzo. Ahí va el príncipe. Enzo Francescoli. No hubo falta, dice Castrilli. Galeto. Bacilas. Se mueve un poco más el partido. Arbarelo. Espera a Biallo del otro lado. Sigue Arbarelo por abajo. Astrada. Cedrez. Falta, ahora sí. Estiro libre para River. Dio ventaja. Dio ley de ventaja. Va Enzo. Va Francescoli. Qué buena. Sorín que no llega. El rebote fue en él. El saque de costado es para San Lorenzo. Parece que la gente cantando empujó un poquito y hay un poquito más de movilidad, ¿no? Un poco más de espacio. Modificó un poco la actitud River, ¿no? Por ahí sale un poquito más. El público de San Lorenzo del otro lado contesta a la gente de River. Están cero a cero. ¿Y qué? Sí, señor. Ahí está el Bambino Veira hablando con Panchito Arribadero, ¿eh? Va ahí para la cancha. Por arriba esta vez Juan Gómez. La pelota queda en Burgos. Burgos. Enzo arriba. Le quedó la pelota a él. Le ganó Escudero. Sorín, Enzo, Francescoli y el Príncipe. Cerca del Ortega. Sigue Enzo. Va con la personal. Otra vez. Sigue Enzo. Es buena para Sorín. Sorín, Sorín, Sorín. No se animó a definir. Este es el tema de cuando transita caminos que no son muy comunes a él, ¿no? No está muy acostumbrado en esa posición. Toda del Príncipe, ¿eh? Le mete la pelota a Sorín. Y no se animó a definirle ahí. Está en el ángulo del área chica, ¿no? Va al cambio, Quique. Sí, señor. Se va con el 8, el Diablo Monserrat ingresa con la casaca número 15, Claudio Panchito Rivadero. ¿Estará todavía dolorido este Monserrat? Lo veo, viste, con una expresión. Tocándose el lugar donde se golpeó con Burgos, ¿eh? Sí, sí. Se está tocando la zona. Va River con el córner. Otra vez el Príncipe. Esta vez al primer palo. El rebote. Y ahora viene la contra. A correr, ¿eh? Arbarelo. Sigue con la pelota Arbarelo. Sigue del otro lado esperando Silas. Se frenó Arbarelo. Va para Neto. No hubo falta, dice Castrilli. Sale River ahora. Rivarola que quedó por este lado. Sigue Rivarola. Ahí va Rivarola. Al piso para sacar a Arevalo. Galeto. Hay mucho más espacio ahora, ¿eh? En cuanto se anime alguno quedan los huecos para aprovechar, ¿eh? Está habilitado, dice, en el Papa Viallo. Va el Papa por izquierda. Lo tiene Arbarelo. Va para Ferro Arbarelo. Otro amague más. Le quedó para Galeto. Se animó Galeto. De cabeza para sacarla Juan Gómez. Cedrez. El Príncipe falta, sí señor. Es más amenazante el partido. Cada vez son más las cosas que usted hace con su tarjeta naranja. Un poco más. Esto de que se estén amenazando a uno y otro le da al partido un vértigo que no tenía el primer tiempo. Y bueno, esto de que todos juegan de todo, a veces el arribo a zona de definición, si pasa por Rivarola o pasa por Sorín, la cosa se complica. Pero cuidado que si llegan los pies de Francesco y de Ortega, han encontrado más espacio. Y de la misma manera en el otro lado. El partido está cero a cero. Una bomba de humo ahí al lado del arco donde está Burgos. Mueve la pelota River con allá, la de del fondo. Hubo falta, lo empujaron. Sí señores, tiro libre para River. Están cero a cero. Seis minutos, cincuenta, casi siete minutos de este segundo tiempo. Pirrú va directamente al foco del dolor. Azpirrú, proveedor de la Selección Nacional de Fútbol. Hay sonido de fútbol ahora. La gente empezó a participar mucho más. Porque hay más decisión. Yo no sé si es más decisión o, bueno, es lo mismo, o menos miedo. Hay más atrevimiento. Se soltaron un poco más y la gente acompaña. El Minervén le gana al Caracas 3 a 2. Allí en Minervén, en Puerto Ordaz, estará San Lorenzo el próximo lunes. Y usted lo tendrá por América en la Copa Libertadores en directo. El lunes San Lorenzo, Minervén, ahí va River, Francescoli, otra vez el Príncipe. Sigue Francescoli. Toda la jugada para él, no hubo falta, ¿no? Debe ser lindo, Quique, ¿no? Debe los cinco goles. Debe ser lindo. Debe ser lindo. Debe ser lindo. O al menos más lindo, no sé. No hubo falta, ¿eh? No. El pelado sigue al borde de la cancha, ¿eh? Le gritó a Hernán Díaz para que Díaz le dijera algo a Almeida. Ajá. Va a ser un lío, ¿eh? No se pondrá a jugar al teléfono descompuesto, ¿no? No, que si no llegan mal las cosas. Porque si no llegan tarde. Tarde. Manu Sobit, Galeto, Hernán Díaz al piso. Otra vez Hernán. Vuelta para Hernán. Por arriba para Almeida. Y ahora Manu Sobit que la saca. Sale River después de Juan Gómez. El pelotazo es para Orteguita. Va el burrito. Ahí está Ortega. Sigue el burrito. Es buena para Almeida. Va el pelado. ¡El pelado! Le pegó el pelado. Rebotó en Arevalo y la pelota se fue al córner. Arribó. Llegó. En Modart. Los famosos trajes de medio tiempo a 199 pesos. Solo en Modart. Llegó Almeida, ¿no? Que lo que estábamos reclamando. El arribo de los volantes. Este jugador que a mí me sorprendió tan gratamente. Y sigo apreciándolo, ¿no? Por su evolución en el juvenil. Ha adquirido una gran categoría. Quizás no esté muy cómodo de este lado. Pero que ya en River había hecho algunas incursiones ofensivas. Jugando sobre el sector derecho. Qué buena la de Pasez recién, ¿eh? Para agarrar la Riva en el córner de Francesco. Leaibao San Lorenzo. Silas. Se mueve más San Lorenzo. Va Escudero. Va Panchito Rivadero. En el área solito el Pampa. ¡Burgos! Se quedó con la pelota el arquero de River. Pero otra vez quedó Viaggio. Y ninguno de River cerca de él, ¿eh? Sí, sí. Mirá el centro. Contá los de River. Uno ahí, dos acá. Sí. Tres acá. Y el que estaba al lado del arquero era Viaggio. Pareció que allá la confió en Bustos. De todas maneras, siempre se distraen a veces los jugadores. La pelota lo distrae sobre los laterales. Y en vez de mirar quién le hace el gol, miran quién va a tirar el centro. Pensando más en la pelota que en el definidor. Otra vez Arbarelo para ganar por el costado derecho. Espera el Pampa Viaggio. San Lorenzo sobre su gente. Ataca. Están cero a cero. Ribadero. Neto. Otra vez para Panchito Ribadero. Está en el área. Panchito. El rebote la saca Rivarola. Galeto. Otra vez de Neto para Galeto. Le quedó otra vez para Sila. Sila, Sila. Comanusović. El centro. Para sacar a Estrada. Le quedó para Neto. Neto, Neto, Neto. Otra vez el rebote. Esta vez en Sorín. Baja San Lorenzo. Ribadero. El centro. Burgo. Se queda con la pelota el arquero de River. Lo que decíamos, no. Pareciera que en esta casita ordenada no es como en el primer tiempo. Que la nena se queda en su habitación. Ahora se empezaron a visitar un poco más los jugadores de San Lorenzo también. Ahí va San Lorenzo. Se levanta el público de San Lorenzo. 11 minutos del segundo tiempo. Ruggeri juega con Silas. Están 0 a 0. Es la Copa Libertadores de América. Y por América para todo el país. Hayala para sacar. Escudero. Ribadero. Barbarelo. Parecía un versito que termina en córner para San Lorenzo. Barbarelo. Barbarelo. Sería más o menos como Bertano. Ahí está la llegada otra vez. Y Clarito para ver que la pelota se fue al córner. Le va a pegar el brasileño Silas. Se van a cumplir 12. Ahí está Burgos. Va a ir Silas. Ruggeri en el área. También Arevalo. Fue al primer palo. Busca Escudero. Se pegó muy mal. La pelota se fue por el costado. El lateral es para River. Seguimos lo mismo en los córneres. Cuatro se quedan. Siga comprando la rifa casa del niño del padre Aguilera. Participar hace viernes. Porque con dos que dejás, tres se tienen que quedar del contrario. Más el que tira el córner, cuatro. ¿Cuánta gente hay para cabecear? No, y obligás a quitar. Y obligás con dos, obligás que queden tres. Empezaron a hacer el calentamiento previo Escudero, Gallardo, Crespo y Amato. Los de San Oresos siguen sentados, Federico. Sí, sí. Estuvo un ratito moviéndose el Beto Carranza, pero lo llamó a Beira para que se siente nuevamente. Uno supone, ¿no? Uno supone que la presencia de alguien con oficio de área le vendría bien a River, ¿no? Facilitaría un poco el trabajo de... Mirá esta. Ay, no le pudo pegar bien Ortega. La bronca del burrito le venía justa para entrarle de voleo. Yo creí que le iba a parar con el pecho, fíjate. Pero la vio para pegarle al otro palo, mirá. Sí. Se puso bien el cuerpo, ¿eh? Se perfiló bien, no la tomó bien a la pelota. Ahí va River ahora para contestar. La movió a Cedrez, corre Hernandías. No llegó Hernandías, por lo que hablábamos hoy. Está rápida la cancha. Y entonces cuando se tejó un poquito... Se hace complicado. Maruzovi que sacó con Neto. Pasen. A veces uno cuando está mirando un partido por televisión y dice, ¿por qué este partido no me gusta? Normalmente se da eso cuando el equipo que está en posición de la pelota no es capaz de hacer más de tres toques. El partido pareciera que... Y ahora en el segundo tiempo cambió. De pronto hay cuatro o cinco toques de cada equipo. Y eso le da otras posibilidades a un partido de fútbol. Cuando la pelota es uno o dos y la tiene el adversario, y uno o dos interrupción, y un toque y otro toque, y otra vez el adversario, es muy difícil que salga un buen partido. Si nos ponemos a contar va a ser difícil que encontremos un equipo que toque diez veces, quince veces la pelota. Cuatro a dos gana Minervén. Parece que Caracas hizo como tres goles en contra. Averigüemos quién es. Hay que cambiarlo, ponerlo adelante a ellos. Claro. Averigüemos a ver si lo ponemos de nuevo. Ahí saca Maruzovic. Va San Lorenzo. Acá están cero a cero. Hablamos de Minervén y de Caracas que son rivales de San Lorenzo y River. En esta Copa Libertadores de América. El pelotazo de Cedrés. Con destino sin problemas en Arevalo. Recién César decía 1-2, 1-2. Y yo me acordaba del sábado. El sábado que viene va a haber 1-2, no sé cuántas veces. Tyson Bruno desde Las Vegas. Allí estará América con Carlos Irusta y Horacio García Blanco. Y en los estudios Ulises Barrera, con Walter Cruche y con Miguel Simón. Una noche de boxeo. Casi nada, ¿no? Todos especialistas de 20 años de boxeo y conocedores como nadie. No me incluyo. Sí, 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 sí. Cómo no. Usted es el único que sabe de todos los deportes porque los va a ver. Yo tengo 20 años de edad. Sí, la buena. No de experiencia. Yo estoy hablando del conocimiento. Usted es un hombre estudioso. Y respetuoso. Y respetuoso. Bien. Va River. Está en 0-0. Esta es buena. Va Ortega. Esta es buena. Está Enzo del otro lado. Sigue Ortega. Jugó la personal. Está Enzo al lado de él. Sigue Ortega. 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 La pelota pegó en Ruggeri. Pasé. Francesco Ligol. Gol. 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 De River. El príncipe Enzo Francesco. Ligola de Ortega. Y un poco del príncipe. Pero para definir como los goleadores. Arrastrándose. Sin darle oportunidad. Pasé para que se levante. 16 minutos. River de visitante. Le gana San Lorenzo. 1-0 en la Copa Libertadores de América. Realmente. Como habíamos previsto. Hay una enorme posibilidad creativa en Ortega. Son esos jugadores que durante 90 minutos. Están esperando la oportunidad para crear algo. Más allá de los sueños que despiertan de la perfección. Y el otro. Bueno. El otro que vamos a hacer. El otro aprovecha todo. ¿A quién se le ocurre un regalito de estos? A Francesco. Qué bien definió. Como los goleadores. Que Barren me acordaba. Él no es goleador típico. Porque este es más jugador. Francesco. Pero me acordaba de Müller. Que se tiraban al piso. Y te hacían el gol. Para no dejar de pasar nada. Qué bien definió Enzo. Son de los que se equivoca. Muy poco. A la hora de definir. Donde le queda ahí. A cobrar. A cobrar. River gana 1-0. Esto es el arribo de jugadores. Que tienen esa característica. A la zona. Este es el misterio del fútbol. Tratar. El entrador debe tratar. De que. A la distinta zona. Arriben los jugadores. Que mejor pueden resolver un partido. En cualquier sector del campo. En defensa. En ataque. El trabajo debe ser. De funcionamiento. Para que. En las zonas. Donde se ganan los partidos. Todos colaboren. Para que arribe la pelota. Y el jugador. Que es capaz de definir. En esa zona. Qué grito. El del banco de suplentes. Me parece que si el pelado lo dejaban. Lo iba a abrazar allá. ¿No? Ramón lo festejó. Como si se tratara de la final. De la Copa Libertadores. Y fuera el gol de la victoria. Es que es un poco la final. Para él sí. Y el Bambino. El Bambino en tres partes. La primera fue de sazón. La segunda. Que no se caigan sus jugadores. Fue a levantarlos. Y la tercera. Mandó a calentar a Ortega Sánchez. Mueve la pelota Ruggeri. Ahora busca San Lorenzo. Gana River 1 a 0. Ahí vacila. Cés para el Papa Viallo. Busca para Alvarelo. Le quedó para Alvarelo. Qué pelota le regaló. Por Dios. Bueno. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Alvarelo es un jugador interesante. Un jugador que va por afuera. Un jugador que provoca. Que amenaza. Que perturba. Pero que cuando tiene que utilizar. La tranquilidad. El talento. Y la imaginación. Y la serenidad. Pero qué pelota le regaló. Le cuesta un poco. Sí, sí. Sin alma de defensor. Porque esa pelota hay que ir a pelear. ¿Verdad? O a lo mejor le habló Burgo. Viste. Uno no sabe desde acá. Desde acá es posible también. Sí, es posible. Ahí está el Bambino levantando el brazo. Va San Lorenzo. Pierde un acero. Gana River. Ahí está Ruggeri. De cabeza para sacar Gómez. Le quedó otra vez para Ruggeri. Se adelanta el cabezón. Pelotazo por la derecha. Largo para Cudero. Para cortar Rivarola. Sale River ahora de contra. Ahí va para Enzo. Otra vez para Rivarola. Retrocedió y la perdió. Y le quedó para Galeto. Y viene la contra de San Lorenzo. Y el pelotazo para Arbarelo. Posición adelantada. Marca el juez de línea. Protesta San Lorenzo. Del fondo sacará River. Cuando el glu glu comienza, desagotes la pureza. Escuche bien. La pureza. Norberto Ortega Sánchez. Lo va a tirar a Rivadero de aquel lado, ¿no? Sí. Sí lo puede hacer a Rivadero. Pero cuidado, ¿no? Cuidado que de pronto... River no creo que regale nada. Y a mayor espacio, mayor peligro de contraataque. Tratándose de que a dos puntas hay tres defensores. Y dos puntas que son Ortega y Francesco. No sé si será la solución. Ahí va River otra vez. Ahí va el príncipe. Ahí va el príncipe. ¡Inventó! Esperaba Ortega. Forteguita, qué linda la de Francesco, ¿eh? Qué lindo cuando aparecen estas cosas, ¿eh? Termidor. Hace más fresco el verano. Cuando miraba la jugada de Francesco, le digo, ¿todavía nos preguntamos cuál es el fútbol que le gusta a la gente? Sí, sí. No, no, sí, sí, todavía... Bueno, pero es un problema de buen gusto también, ¿no? Eso también. Ahí Forteguita. Hubo tarjeta amarilla para el Papa, me parece. ¿No, Federico? Es así, Quique, y es el tercero en San Lorenzo. Ahí va River otra vez. Francesco, ¡y! De cabeza, arribadero. Defiende San Lorenzo. Ahora River le gana un más cero. Astrada. Cedrés. Le quedó para Ortega Sánchez, Cedrés. Era saque de arco para San Lorenzo. ¡Cedrés! ¡Qué bien le pega ahí! Vea cómo va la pelota. Qué bien le pega siempre, ¿no? Siempre le pega bien. De cualquier lado, de tres dedos, de derecha, de izquierda. Ahí va el Pampa Viallo. Epa le quedó otra vez. Está esperando Arbarelo por el otro lado. Va para buscar las hilas. Abajo para Ortega. Otra vez le va a quedar para Silas. Busca Manussovic. Mueve la pelota otra vez. Silas con Manussovic. Otra vez para el brasileño. Está Ortega al lado de él. Si llega con la pelota, Silas, 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 Silas. Va San Lorenzo, va San Lorenzo. Le va a quedar ahora para Neto. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Neto! Impresionante. La clavó en el ángulo. Empata San Lorenzo. 22 minutos. Otra vez las cosas como estaban. San Lorenzo 1, River 1. ¡Qué golazo, Vicky! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Desde el lateral, que inventa un pase en una posición incómoda. Silas que provoca la acción hasta encontrar el claro. Y después la contundencia en la pegada. Un golazo, un golazo. Un golazo trabajado, un golazo con pausa. Aprovechando también la quietud de los defensores de River, que no salieron rápido a chicar y a controlar. Pero vale la imaginación de Silas y la pausa. Y la serenidad con que esperó el momento. Y la aparición de este hombre que le pega la pelota como muy poco. Le rompió la... Sí, le rompió la... Recién las imágenes que veía, fantásticas. La de atrás del arco. Es impresionante la velocidad que entró esa pelota. Nada que hacer para Burgos, ¿no? Va a ver otra tarjeta amarilla, me parece, ¿no? Aspirub va directamente al foco del dolor. Aspirub, proveedor de la Selección Nacional de Fútbol. ¿Quién se la llevó? Neto. Está bien, después del gol que hizo le podían poner a Naranjada. Va River ahora, ¿eh? Cambió el espíritu esto, ¿no? Sí, es otro partido. Por lo menos nos sentimos un poquito más apasionados por el juego, por lo que estábamos viendo. Y además, creo que es justa la cosa, ¿no? Es justa la cosa. Está bien ahora, ¿eh? Pero está bien por los goles también. Va River otra vez. Le va a pegar Francescoli. Va Gómez a buscar al segundo palo. En el primero está Ortega. Ahí va el Príncipe. Otra vez la pelota. Está rebuzcando el segundo palo. Se tira uno adelante, se tira otro atrás. Es un teledirigido, un misilio. Qué difícil para el arquero, ¿eh? Mirá, mirá. Porque no sabe. Cuando calcula que se la van a tirar al primero, va para el segundo. Pero además porque son combas, pero con fuerza. La pelota sale con mucha fuerza. Ahora va San Lorenzo. Le quedó para Hernán Díaz. Astrada. La cambió mal. Le quedó para Neto. La salida por el costado derecho. Va Ribadero. Esperaba el Pampa Viallo. No llegó. Ribarola que saca. Francescoli. Ahí va el Príncipe. Sigue con la pelota, Enzo. Había pitado Catrilli. Si no, no se puede entender, claro. Había cobrado antes. Pensó que no seguía Francescoli, que la tiene otra vez. Sorín. Cedrés. Va para el pelado Almeida. Ahí está Almeida. Pico de seguida. Prefiere jugar la Almeida. Francescoli. Con dos y con tres también. No pudo para Sorín. Sale Galeto. El pelotazo es ahora para el Pampa Viallo. Va el Pampa, va el Pampa, va el Pampa. Aguantaba River con el cuerpo. Lo mira. Lo mira Gómez a Burgo como diciendo uno de los dos está entendiendo mal la cosa. Sí, sí, sí. No, no era para hacerlo de Beckenbauer ahí por ahí, ¿no? Le pasa la pierna por arriba para un lado y sale para otro. Pero es peligroso porque puede haber lesión. Hay córner para San Lorenzo. El partido está uno a uno. 25 minutos del segundo tiempo. A los 16, el Príncipe Francescoli. A los 22, Neto. Vasilas. Por arriba va a buscar a Arevalo. No pudo cabecear Ruggeri tampoco. En el área todos. Ahí está Arevalo. La dejó para Orteguita. Orteguita la pone por arriba. Burgo que la deja pasar y desde el arco saca River. Es interesante la posición de Rivadero porque no fue a ocupar la posición de Bolsa. De volante, ¿no? Está trabajando de lateral y como tiene otro oficio le da salida. Abre un poco más la cancha. Tiene buen manejo en el medio de la cancha. Pero no descuida tampoco la zona defensiva. Era muy llovida esa para que cabeceara Ruggeri. Igual se la rebuscó y la pelota quedó arriba del travesaño. Ahí va Orteguita Sánchez. Otra vez el Pampa Viajo. Espera el perro Alvarelo. Burgos. El señor se quedó con la pelota al arquero de River. El pelado sigue. Va y viene, ¿no? Sí, va y viene, grita. También le gritan los suplentes. Siguen haciendo el calentamiento previo los cuatro. Escudero, Gallardo, Crespo y Amato. Ha ganado Minervén. 4 a 2 el próximo rival de San Lorenzo. El próximo lunes lo esperamos a las 10 de la noche. Estaremos en Venezuela, en Puerto Ordaz. Y en directo por América. Esta Copa Libertadores que es nuestra. San Lorenzo enfrentando al Minervén que le ganó 4 a 2 al Caracas. Ahí lo veíamos a Ramón Díaz. Están 1 a 1. Para la pelota para Francescoli. El toque era para Ortega. Ganó Ruggeri. La salida de Astrada. Ahí viene ganando Galeto. Cedrez. Almeida. Francescoli. Va al Príncipe. Ortega. Orteguita. Otra vez se juntaron los dos. La demora Orteguita. La perdió con Ribadero. Sigue con la pelota Ribadero. Pelotazo muy largo. No puede llegar Arbarelo. Desde el arco sacará a River. Cuando uno lo ve picar tanto a Arbarelo. Dice, bueno, yo se la tiro con todo este esfuerzo. Aunque no sea lo aconsejable. Yo digo, este cambio, si nosotros prescindimos de eufemismo y queremos decir las cosas como son, a mí me parece que es el miedo lo que definiría este tipo de partido. Porque cuando se va perdiendo el miedo a medida que pasan los minutos, el partido cambia. Ese miedo al riesgo que había en los primeros 45 minutos, cambió en el segundo tiempo. Más allá de no ser un gran partido, pero al menos se perdió el miedo. Hay mayor capacidad para arriesgar. Hay otro desenfado en algunos jugadores de participación. Y le ha dado otra vibración al partido. Digamos, César, que antes del partido se planificó más pensando en el rival que en el equipo. Y en el segundo se fueron soltando. Sí, o será que la circunstancia y los entornos y toda esta dramatización del fútbol. El futbolista entra con miedo de arriesgar, con miedo de atreverse, con miedo de encarar. Es decir, con miedo de salir corto, la prefieren lejos. Hasta que aparece la naturaleza del jugador. Es decir, el futbolista de raza dice, bueno, basta de miedo. Vamos a intentar otra cosa distinta. Y bueno, agradecido a todos los que estamos viendo el partido. 29 minutos de este buen segundo tiempo. Están empatando uno a uno. San Lorenzo y River. Neto que saca. Silas que la mueve. Va para Orteguita Sánchez. No llegó. La saca Juan Gómez desde el fondo. Va Gómez. Pelea con Neto. Sigue Gómez. Ahí está. El príncipe Francescoli. Silas. Manu Jovic. Es la primera vez, Quique, que Gómez sale. Es la primera vez. Es la primera vez. Como si ya hubiese perdido el miedo y como, bueno, ahora voy a jugar al fútbol. Almeida. El príncipe. Hernán Díaz. Astrada. El cambio fue bueno. Le quedó para Sorín. Se acomodó mal Sorín. La dejó para Ortega Sánchez. Va para Galeto. Ruggeri que la saca. Ahora es el bambino el que hace gestos en la cancha, ¿no? Sí. Es así porque ahora ha perdido, pero la tranquilidad el bambino. Ramón Díaz lo llamó a Marcelo Escudero. En Modart. Los famosos trajes de medio tiempo a 199 pesos. Solo en Modart. ¿Se viene Gallardito entonces? No. Marcelo Escudero es el que está hablando con Ramón Díaz. Marcelo Escudero. ¿Qué tal? Va a ser de... Ahí está Ortega tocando. El otro Ortega, pero el Sánchez. Él es San Lorenzo. Juega Silas. Ganó Almeida. Peleaba Galeto. Le queda para el brasileño. Juega para Manuzovic. Se complicó Manuzovic. La sacó bien después con Silas. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí está. Me gusta, Quique. Me gusta. Me gusta que arriesgue. Juega la pelota bien ahora. Ribadero por afuera. Se mueve San Lorenzo. Ortega Sánchez. El Tolito a Strada con él. Le quedó para Ribadero otra vez. La va a buscar Ortega Sánchez. Ahí está Ortega. Se la quitó. Y bien para salir Cedrez ahora. Se muestra el Príncipe. Ya se mueve Orteguita. Sigue Francescoli. Qué bien para Cedrez. Otra vez para Francescoli Larga. Igual la va a pelear. Le quedó para Neto. Los dos autores de los goles se cruzaron. Neto la jugó atrás para Pase. No está en una buena noche Cedrez. Tampoco ha encontrado mucho el lugar más cómodo para darle alguna seguridad en el medio juego. Debutante por debutante. Se irá Juan Pablo Sorín. Se va Sorín que no encontró nunca la posición César. Sí. Ahí va a buscar el Pampa Viallo. Lo que no sé es qué posición va a ocupar Escudero. Normalmente trabaja por derecha como un medio contención diríamos. Con alguna posibilidad de su ofensiva pero más como un volante de equilibrio en la recuperación. Ahí está la jugada anterior. Ortega Sánchez que la tenía. Lo agarraron de todos lados. Mirá. Le quería cambiar la camiseta antes de que termine el partido. Ahí va el cambio, ¿no? Va el cambio. Se va el ex hombre de la Juventus. Ingresa el ex jugador de Newells. Ahí está Sorín. Y ahí va Escudero. El ex hombre de Newells All Boys. Hay tiro libre para San Lorenzo. Está en uno a uno. Va Neto. La tiró por arriba. Buscaba Ruggeri. Le quedó para Ortega. Ortega la dejó demasiado corta. Igual el rebote le queda para River. Con la primera de Escudero. Va por izquierda ahora. Lo tiene Francescoli. Escudero. Entregó mal. Le quedó para Arbarelo. Va el perro. Galeto. El cambio de frente para Manozovic. Ahí está Manozovic. Salió bien. Ruggeri. Buscaba el pan paviallo. Falta, dice Castrilli de Ayala. Estiro libre para San Lorenzo. Terminor. Hace más fresco el verano. Le va a pegar Silas. Otra vez en tránsito de Ruggeri. A buscar en el segundo palo. Para tratar de bajarla. Si el pan paviallo por el medio. ¿Qué pasó? Aquí llama Castrilli. Amarilla. Ascenso a Ayala. Le sacó. El segundo amonestado de River. Sí. Jesse Young es peligroso. No sé por qué fue. Espera Ruggeri en el segundo palo. Silas que se la tira. Va a saltar el cabezón allá. Entre dos de River. La peinó. Uno de River. Sí. La peinó. Uno de River. Ruggeri le dice. Yo no la toqué. Irá a la cancha Marcelo Gallardo. Se juega por los Marcelos, ¿no? Irá Cedrez. Siga comprando la rifa casa del niño del padre Aguilera. Para participar hace viernes. Para sacar. Le pegó mal. Estaban distraídos los del fondo de River. Le pasó para el lado la pelota. Le queda para Ortega. Sacó como pudo a Strada. Manu Sobit. Silas. El partido está uno a uno. Francescoli a los 16. Neto a los 22. Arevalo. Sin problema para el fondo. Rivarola. Escudero. Rivadero. Hubo falta. Hace seguir Castrilli. Le quedó para Francescoli. Va Enzo. La jugó para Escudero. Ortega por el medio. Pico Enzo al segundo palo. Va al centro para él. No. Rivadero. Otra vez Escudero. 35 del segundo. Le quedan 10 al partido. Cedrez con Hernán Díaz. Va para Francescoli. Manu Sobit en laterales para River. Va el cambio. Seguirá Ortega. Ortega. Yo pensé que era Cedrez. ¿No? Me parece. Digo. Yo no quiero pensar. Gallardo. Pero lo digo. No lo digo por el entrenador. Lo digo porque como me gusta tanto Ortega. Me parece que puede desequilibrar en cualquier momento. Y más con algún espacio que la condición de local de San Lorenzo pueda producir en los últimos minutos. Ahí va Francescoli. El Príncipe. La pelota que pega Manu Sobit y Corner. Otro más para River. Un montón los Corner de River. El duodécimo. Creo que la mitad o más de la mitad ha provocado por Francescoli. Sí. Y todo fue un pegada del Príncipe. A ver ahora de este lado qué clase nos da Príncipe. Ahí va. Esta vez hacia afuera. Qué lindo. De cabeza Ruggeri. Silas que iba arriba. El saque de costado será para River. El bambino también hace su show Federico. Sí, sí. Ahora está viviendo el partido inmensamente nervioso diría yo. Está al borde dando indicaciones. Arengando permanentemente a sus jugadores. Guernan Díaz. Otra vez Francescoli. Otra vez Manu Sobit. Otra vez saque de costado para River. Uno supone que con tanto los jugadores de control River podría posicionarse un poco de la pelota. No sé cómo produce si no es por Francescoli jugada ofensiva. Pero bueno, si juntamos a Gallardo y Francescoli y Cedrez y Escudero, la pelota la van a tener. Pero claro. Le va a faltar descarga. Salvo que se anime ahora por un tercero y meta a Cresto o a Mato, ¿no? Para que haya una descarga para todo lo que la tienen. Si la pueden tener, ¿no? Porque San Lorenzo va a jugar los zulos. Ahí va Gallardito. Silas, no hubo falta de Galeto. La pelota la tiene otra vez Gallardito. Va. Le queda para Almeida. Almeida. Galeto. Qué bien salió. Sí, señor. Ahí va Galeto. Sigue Galeto. Arbarelo. Va en la personal con Rivarola. Le va a ganar Rivarola. Gómez. Astrada, Rivarola. Escudero. Cedrez. El Pampa Viallo. Se la dejó Mancita Almeida. Sale el pelado. El príncipe Francescoli. Va Enzo. 38-30. 1-1 el partido. Era para Gallardo. Larga. Arévalo. Se le va a ir al córner. Sí, señor. Es para River. Además lo dejaron solito, ¿eh? Cuando Arévalo fue a buscar la pelota, ningún defensor dijo, acá estoy, te ayudo, dame la mil. Y nadie se tiró atrás, como decía. Acá no las quiero. El 13, ¿no? Sí. El de la suerte o el de la letra. Qué buen córner de Francescoli. De cabeza Cedrez muy lejos. Desde el arco. Esta vez no le pegó un córner. No, le faltaría tirar uno de espalda. Para que no sigan suponiendo, volvieron al banco Crespo y Amato. Bueno. El muñeco la juega para Cedrez. Almeida. Hernán Díaz. Era para Cedrez llegó. Sila le quedó para Cedrez otra vez. Falta, dice Castrilli. Estaba muy cerca el árbitro. Quique, ¿te sorprendo si te digo que el que sale será Paulo Silas? Vos sabés que no, porque no tuvo un buen partido. Me extraña que entre Quintero, pero como está Ortega Sánchez, ¿no? No sé de qué va a ir Quintero, de todos modos, ¿no? Federico, lo vi a Silas hacer el clásico gesto del no va más. Cada vez son más las cosas que usted hace con su...